Este día se dio a conocer que el actor Efraín Ruález perdió la vida mientras iba a bordo de su camioneta en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, causando gran conmoción entre sus seguidores. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 7.30 horas de la mañana sobre la avenida Guillermo Cubillo en Guayaquil. Esteban Pensantes, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, detalló que el actor habría sido atacado mientras viajaba a bordo de su camioneta. El reporte policial señaló que los presuntos culpables siguieron a Efraín por varias cuadras tras salir del gimnasio, en el que se encontraba con su novia Alejandra Jaramillo, quien se quedó en el establecimiento. Se descartó un robo como motivo del ataque, pues de acuerdo con César Zapata, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, al interior del vehículo se encontraron todas sus pertenencias. Efraín tenía 36 años y era presentador del programa El Contacto del canal de televisión local Evasiva, en el que trabajaba desde el 2012. Además, era actor y uno de los famosos ecuatorianos con más seguidores en las redes sociales, sumando 2 millones en Instagram y Facebook, además de contar con 500.000 seguidores en Twitter. Médicos locales señalan que este miércoles acudiría a la Fiscalía para rendir declaraciones sobre un caso de corrupción relacionado con insumos médicos, motivo por el cual habría recibido amenazas, aunque la policía desmintió dicha versión.